José Lucio Rivera, supuesto cabecilla de una presunta banda para delinquir, con requerimiento fiscal por los presuntos delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas, pasó su primer día en prisión tal como se le vio cuando se registraba su ingreso. Las autoridades de la Penitenciaría Nacional en Támara Francisco Morazán tomaron sus generales antes de entregarle uniforme color naranja con el que más tarde ingresó a celda de máxima seguridad para cumplir su detención judicial hasta la audiencia inicial el próximo viernes. El pasado lunes un fiscal con jurisdicción nacional dio la orden para iniciar una operación policial que consistió en allanar un inmueble en San Francisco de la Paz Olancho donde José Lucio y seis presuntos miembros de la presunta banda habían pernoctado. Fueron detenidos y puestos a la orden de un juez con jurisdicción nacional en Juticalpa Olancho. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán declara sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones y excepciones que interpuso la defensa de varios maestros incluido el actual candidato a alcalde por Choluteca Denis Alexander Núñez Bojorque a quienes se dictó autodeprisión por hechos ocurridos en marzo de 2011 cuando provocaron daños a tres restaurantes de comidas rápidas en la Plaza Mancatlán en Tegucigalpa y haber lanzado una bomba incendiaria en el IPM causando quemaduras a tres soldados. La causa continuará en juicio oral y público en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Un fallo de la Sala Constitucional donde decreta suspensión del acto reclamado solicitada por el abogado Juan Sánchez Cantillano contra actuaciones de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Cortés da vigencia al autodeprisión que dictó un juez penal contra los abogados Plutarco Rivera Castellanos y Jorge Alberto Rodríguez con requerimiento fiscal por uso de documentos públicos falsos y contra la ex juez Catalina Sevilla por prevaricato y falsificación de documentos públicos mientras la Fiscalía Especial contra la Corrupción está investigando una denuncia por prevaricato contra las magistradas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Marta Delia Merino, María Magdalena Deras y Neris Castro quienes supuestamente revocaron de manera irregular el autodeprisión. La Asociación Jueces por la Democracia interpuso acción de amparo ante la Sala Constitucional argumentando violación a sus derechos políticos a la igualdad y a la no discriminación y contra la selección y nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura porque no se incluyó en él a ninguno de los candidatos propuestos por la Asociación Jueces por la Democracia. Tal es el caso de Mauricio Mateo García. Los recurrentes solicitan suspensión del acto reclamado.